¡Hola, hola chicos y chicas y bienvenidos al canal! Hoy les traigo 5 looks para cada día de la semana. En este vídeo les traigo varias propuestas de tendencia que están pisando muy fuerte. No hace falta gastarse mucho dinero para poder ir a la moda o vestirse bastante decente. Yo creo que con cosas que tengamos en casa de otras temporadas podemos también reciclar y así vestirnos y vernos bastante bien. Si quieres ver las propuestas que tengo preparado para este vídeo, quédate y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se olviden de suscribirse aquí debajo en el botoncito rojo para seguir todas las novedades de este canal. Y sobre todo darle a la campanita para que puedas ser el primero en recibir las notificaciones de que he subido un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchos besos y hasta la próxima! ¡Adiós!